Las vocales Las vocales de tu boca Resonaban sobre tus labios Oleajes que entrecierran Y abren en pequeñas bocanadas de aire Te adornaban las muecas Y en tus manos el bailable Entre más comías con los ojos En mi mente tu pluma y mis poemas Eran uno Escuchaba el deseo Pero no a tu boca Eran palpitaciones bajo mi ropa Con tu aliento Cerraste la puerta Señal Para el inicio De un encuentro De vocales mudas Y en su